Gente, empieza el Battle Royale. Bueno, ya empezó hace tres días, pero hoy lo empiezo yo. Así que vamos a jugar este nuevo Battle Royale que tenemos por aquí, que es The Majin Buu Saga. Y bueno, vamos a ver cómo irá, ¿no? He visto que tiene la probabilidad de obtener las Esferas del Dragón más bajada, así que no tendremos Rise sin Rise, literalmente, al primer combo del rival. El equipo que voy a utilizar va a ser, obviamente, un equipo del arco de Majin Buu, con el Vegito Ultra, los nuevos duales y el Vegito Free-to-Play Zenkai 7, ¿vale? Creo que este puede ser un buen personaje para poder aguantar las embestidas de Kid Buu Ultra, ¿no? Que, por ejemplo, no lo tengo hoy, así que será difícil de poder defender. He puesto también equipamientos a Pui Pui y al Vegito, pero son personajes que, salvo fuerza mayor, no los utilizaré, ¿vale? No los utilizaré, simplemente están ahí para marear un poco. Así que no hay mucho más, amigos. Vamos con el combate. Tenemos seis combates en el día de hoy que voy a jugar, así que a ver si hay un poquito de suerte y, bueno, si gano los seis, pues me llevo los 300 cristales y si no los gano, pues no pasa nada. Es intentar conseguir los 300 cristales, que es lo que más nos importa en este Battle Royale, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se nos pone esto, ¿no? Primer rival con un equipo un poquito raro, ¿no? Un poquito raro el equipo, pero bueno, vamos a intentar llevarnos a primera victoria, ¿no? Este tío, mira, por ejemplo, yo la gente, tíos, yo, de verdad, es algo que esto yo lo he hecho en todos los juegos. Por ejemplo, yo en el Dokkan, yo no soy un jugador que juegue todos los días al Dokkan, juego de vez en cuando al Dokkan. He intentado siempre, pues, tener piedrecitas para algún banner que a mí me guste, ir y tirarlo. Pero si sacan algún personaje free to play, tío, yo me lo farmeo a tope. Yo no dejo un free to play a medias. Yo un personaje free to play lo farmeo a tope porque nunca sabes luego para qué evento o para qué lo vas a necesitar, ¿no? Pues lo mismo en el Legends, ¿no? Este tío, pues, con Pui Pui... Uy, se me ha desconectado la pantalla, ahora volverá. Este tío con Pui Pui lo tira a cero estrellas. Y es un personaje que ha salido súper chulo, que ha salido, de verdad, súper, súper, súper chulo. Y este tío, pues, se lo ha dejado a cero estrellas. Y es en plan, ¿pero por qué haces eso? ¿Sabes? El Buu nuevo lo tiene a cuatro o cinco estrellas. Amigo, farmeátelo ya de una, que jugar un ratito al cooperativo cada día. Y enseguida te lo sacas a tope. Madre mía, tú. Lag, ¿eh? Y estos... Y los Goku 3-2-Plays que tenéis en el equipo, lo mismo, de lo mismo, ¿no? O sea... Hay un personaje que es que vienen un par de meses al año para poder farmear. Tío, pues farmeátelo a tope. Que no cuesta nada. Madre mía, tú, pues... ¿Qué es esto? Joder, no, no... No, 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 no... No me metas tanto lag que la partida puede ir bien, ¿eh? Si queremos. Vamos a intentar acabar con Bellito rápido. Y pasar ya al siguiente combate. Pero es lo que os comento, ¿no? Al final, que... Tío, los free-to-plays están hechos para farmearlos a tope. O sea, un free-to-play no va a funcionar a dos estrellas, a siete estrellas, a cinco estrellas, a seis estrellas, a dos rojas, a tres rojas. No, free-to-play... Si el free-to-play llega hasta las catorce estrellas, es porque tú tienes que llevar ese free-to-play a las catorce estrellas. No tiene más... No tiene más discusión, tíos. Un free-to-play, si tiene que ir a las catorce estrellas, lo llevas a las catorce estrellas y a tomar por saco. No tiene más. Vale. Muy bien. No sé si es un bot o no es un bot. Está en una guild, pero duro bastante que sea un bot. Bueno. Creo que no me cree muchos problemas el tío y ya está. Vale, pues mira. Pues no es un bot. Definitivamente no es un bot porque se va de la partida rápido. Bueno, vamos a parar el siguiente partida, a ver qué nos encontramos. Pero no quiero hacer más hincapié con lo de los free-to-plays, pero tíos, los free-to-plays hay que farmeárselos siempre a tope. Hay que farmeárselos siempre a tope porque... Si no, es que... Para eso que el leyes te diga... ¡Ah, es un free-to-play! ¿Qué puedes conseguir a catorce estrellas? Pero escúchame. Si lo quieres sacar a siete, puedes sacar a siete, que te va a ir igual. No, hombre, no. Los free-to-plays tienen que farmearse a full estrellas. Full. Si no, no empiezas a farmearlo porque... ¿Sabes? Por ejemplo, el bellito a este. Pues tienes que tenerlo full estrellas, full sol boosteado. El Zenkai 7, full sol boosteado. Y ahí, pues, el personaje ya lo podrás utilizar. Al igual que el Pui Pui, ¿no? Que veis que tengo aquí full estrellas. O el Super Saiyan 3, que también tengo por ahí full estrellas. Es lo que... Es lo que tienen, ¿no? Estos... Estos personajes. Pero bueno. Primera partida, amigos. Tenemos ya la win. Vamos con el siguiente rival, ¿no? Y... Va a ser un equipo... También algo... Algo raruno, ¿no? Algo raruno también. Bueno, vamos a... A repetir con la misma táctica. A ver si conseguimos llevarnos la win. El tío este tiene el bellito ahí... Zenkai 6. Pero no sé. Tampoco creo que me debe... Tampoco creo que me tenga que crear muchos problemas el rival, ¿no? Bueno, no debería de crearme muchos problemas, pero... Ya os digo yo que... Que no es como empieza, sino como acaba, ¿no? Bueno. Un doble morado, un verde... Pues yo creo que... No sé. Es que no tendríamos que perder esta partida. A no ser que pase algo súper extraño, ¿no? Esta partida tenemos que jugar apenas sin... Sin concentrarnos, ¿no? Como aquel que dijo. ¿Vale? Vamos. Vamos. Vamos a intentar acabar rápido con un combo, porque... Como el bellito es un personaje que nos grindea muchísimas cartas... Podemos finalizar con él, pues... De forma muy, muy, muy rápida, ¿no? ¿Vale? Ahora, ya está. Vale, ahora... No sé si cambiar... Bueno, yo creo que esto me lo puedo fácilmente grindear con el bellito, ¿no? Iba a deciros... Cambio al Super Saiyan 3... Y así cambio rápido a Vegeta... Y... Uy, la me panteó otra vez y me volto a desconectar, tíos. ¿Sabéis qué pasa? Tengo un cable que me he comprado, pero otra vez... Es el quinto cable que me compro, porque el cable que yo siempre he comprado durante todos estos años, eh... Han hecho un nuevo modelo, ¿vale? Han hecho un nuevo modelo y... ¿Y qué pasa? Que este cable es más potente... Que lo que son los teléfonos que yo tengo. Porque yo tengo este teléfono que es para grabar Legends y este teléfono mío que es mi teléfono personal, ¿no? Y... Y claro, pues... No me sirve ni con uno ni con el otro. Porque es un cable que se ve que es súper potente... Que es... Está más enfocado para las tablets que para el móvil. ¿Y qué pasa? Que el móvil, pues... Va lagueado. O se... O se... O se... Para constantemente, ¿no? Entonces, claro, no acabo de encontrar un repuesto para este... Para este... Para este... Para este... Cable, ¿no? Entonces ya he contactado... Después de comprar 4 o 5 cables, ya he contactado directamente con la empresa... Y le he dicho, tíos... Mirad, tengo este problema. Vamos a ver qué podemos llegar a hacer con... Con ello, ¿no? Y les he pedido a ver si tienen algún cable así... Que dice... Lo típico, ¿no? Que en una empresa... Tienen ahí el... Ay, pues aún nos queda algún cable de estos viejos por aquí tirados, ¿sabes? Que está aquí embalsado. Que ya no los vendemos porque ya no... Hemos sacado el nuevo y tal. Pues... A ver si les quedan algún cable. Y les digo, tíos... Os devuelvo el nuevo que he comprado. Aunque cueste menos el cable viejo, no pasa nada. Quiero que me deis un cable nuevo porque... Es que todos los cables que os he comprado en la empresa... No me sirven ninguno ya. Porque son todos demasiado potentes para el teléfono. Entonces a ver si tienen algún que otro cable así... Antiguo, del modelo antiguo. Y si tienen, les he dicho que me envíen varios. Que me envíen un par más. Este y otro más. Y si tienen dos más, pues dos más. Y les pago y se acabó. Porque... Si no, tíos, es que... No encuentro ningún otro cable. Tíos, que he comprado 4 o 5 cables y todos van mal, tíos. Y tengo que estar utilizando este cable que es del segundo aniversario. Lo tengo desde el segundo aniversario. Que aún me va. Aún me va. Es bastante loco porque aún me va. Pero... Pero claro, al mínimo movimiento extraño. Ya veis que se... Que la pantalla se... 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 Básicamente se bloquea, ¿no? Y... No puede ser. No puede ser. Vale, no puede ser. Bueno, vamos. No, tío. Otra vez no. La pantalla no. Me sabe mal, eh. Lo siento, amigos. Ya no sé que es muy molesto ver un combate y que la pantalla se bloquee y tal. Pero es que no puedo hacer nada, amigos. Ya os digo que he comprado 4 o 5 cables. Y hay algunas empresas donde los he comprado que no aceptan devoluciones. Entonces, bueno, se tiene que comer con patatas, ¿sabes? Y... Y no me queda otra. Y ya he hablado muchas veces. He preguntado cosas. Pero... Todo llega al mismo destino siempre, ¿no? De que el cable, pues si no lo acepta el teléfono, no lo acepta el teléfono. Y no me voy a comprar un nuevo teléfono para que el cable funcione, ¿no? Creo que es bastante obvio, ¿no? Uy, quería esquivar. No me cogió el esquivo y atacar el strike rápido. F. F porque el... El tío este me va a reventar, ¿no? En los momentos, claro. Vamos. Vamos a romperle cartas. Muy bien. Vale. Tanquearemos con este. Que con este podemos tanquear tranquilamente. Igual que el Maji Vegetta nos hace un Espeza Move o lo que quiera. Que con el Bellito vamos a tanquear tranquilamente. Y como tenemos también al Bellito rojito, pues podemos tanquear con dos personajes tranquilamente, ¿no? Vale. Espérate. Que esto ya sé... Esto yo ya sé qué hacer aquí, ¿eh? Y ya está. Recuperamos toda la vida. Y le podemos lanzar así. ¡Jolín! ¡Por favor! El cable, tío. Hoy el cable... Se me está escuchando más en lo normal, ¿eh? Hoy no es tan... No es normal que se explote tres veces en una partida, ¿no? Lo siento mucho, chavio. Lo siento, pero he contactado muchas veces para hablar del tema del cable. Bueno, el Bellito rojo al pulsar la main... Sella los cambios durante diez segundos. Entonces... Claro, aquí tienes toda la ventaja del mundo para poder literalmente llevarte la partida, ¿no? Bueno, vamos a intentar bajarle el máximo de vida posible. Hostia, chavales. Buah, es que me sabe fatal. Os lo juro que... Qué asco, ¿eh? En verdad. Qué asco, tíos. Se me está desconectando un montón el cable y no lo encuentro ningún tipo de sentido. Y ya os digo, estoy lanzándole ahora mismo la Ultimate al Bellito y... Lo siento, ¿eh? Lo siento, amigos. De verdad, lo siento. Lo siento. He contactado ya con la empresa ya, ¿eh? He contactado ya con la empresa ya directamente. Les he enviado un mensaje, les he explicado todo el temario que hay. Y... Y a ver si podemos encontrar una solución para este tipo de problemas. Yo de verdad te lo digo, ¿eh? Lo siento mucho, pero... No puedo hacer nada, amigos. He comprado ya cinco cables. Incluso en tres ya no me habían querido hacer una devolución por el tema de que... De que no aceptan devoluciones. Y... Yo de verdad... Os lo digo, es que no... No puedo hacer nada, ¿sabes? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es más, mirad. Bueno, los tengo ahí, ¿no? Ahora luego los enseño y eso. Mirad. Incluso ayer... Ahora lo han sido cuando acaba la partida. Por si acaso. Voy a la carne primera, a ver qué pasa. Vale. Bien. Vamos. No le voy a intentar hacer el LF ni nada, ¿eh? O sea, ahora voy a intentar cambiar al Vegetta. De Vegetta a Goku. Y así tener el Ki suficiente como para poder eliminar a este Mati Vegetta. Que de verdad es que está defendiendo bastante, bastante bien, ¿no? Pero bueno. Acabaremos con él. Solo para que os deis cuenta. Mirad. Este cable me llegó... Este cable me llegó la semana pasada. ¿Vale? Este cable me llegó la semana pasada. Es el cable que he visto que tiene menos... Que requiere menos potencia para este teléfono, ¿no? Es uno de los más nuevos, ¿no? Pero requiere menos... O sea, que pide menos potencia al dispositivo con el que va conectado. Este cable. ¿Vale? Este cable funciona bien. Se ve bien al... Vosotros lo veríais bien. Pero yo cuando jugaría, jugaría con lag. Jugaría con lag. Porque es un cable que pide muy poca potencia. Pero en cambio el teléfono se vería medio lagueado. Yo. Yo lo vería medio lagueado que soy el que juega. Entonces yo no puedo jugar porque... A la hora de hacer los movimientos... Va todo muy pastoso. Como si hubiese mucho lag. ¿Sabes? Entonces no puedo acabar de jugar. Entonces este cable no me sirve. ¿Y este cable qué pasa? No puedo devolverlo. No lo puedo devolver. Este cable me lo tengo que comer con patatas. Me llegó la semana pasada este cable. Y ayer... Ayer me llegó el nuevo. Me llegó el nuevo. Que es un cable que es para... Retransmitir con un poco menos de FPS. Que es este de aquí. Que literalmente ya lo he vuelto a embalsar y todo en... En la caja. Porque no me sirve ya. ¿Sabes? Lo probé ayer. Y el problema es que es... La potencia que pide es demasiada. Y el teléfono no para de desconectarse constantemente. Como ahora lo veis. Pero... Este cable se desconecta por el uso. El cable que veis que se desconecta es por el uso. ¿Vale? Porque se ha usado mucho este cable. En cambio... Este de aquí se desconecta porque exige demasiada potencia el teléfono. Y se va desconectando constantemente. Entonces... Ahí está el tema. Entonces ya les he enviado la foto. De todos los cables que tengo... Que tengo y que he comprado. Y... Y les he pedido pues a ver si podemos llegar a... A un... Punto ¿no? Donde me pueden dar pues... Los modelos antiguos. A ver si les queda alguno. Que seguro que les queda alguno ¿no? Bueno... Eh... El mismo equipo que yo. ¿Vale? Estoy aquí hablando, hablando, hablando... Pero... El rival lleva el mismo equipo que yo. Así que vamos a ver hasta... Donde podemos llegar ¿no? Perfecto. Cambiaremos a Vegetta. Corre. Y cambiaremos al Vegito. Muy bien. Carta verde. Hay carta azul. Quiero decirle. No podemos dos cartas al rival. Con esto ganaremos un poquitín de aquí. Y voy a atacarle primero. A ver qué pasa. No colo. Hay que ir con cuidado. Porque si nos gana el Dokkabaki. Vamos a tener un serio problema. Y el problema es... Básicamente... El de no poder cambiar ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ara! ¿Qué pasa? ¡Qué pena! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pena! He perdido... He despernizado una main muy importante tíos. Que sin lugar a dudas me servía para poder eliminar al... Al Super Saiyan 3 este ¿no? O al... Al Vegito. Que habría sido un personaje realmente por esto ¿no? Vale. Y me hace otro Perfect Banis. ¿Vale? Tengo que ya eliminar a alguno. O ver si le puedo enchufar el Rising. A cualquiera que no sea el Vegito ¿no? Vale. Vamos con el Rising. Perfecto. A ver si podemos eliminar a estos duales. Y nos aseguramos ya que el Transcendence Kamehameha. No lo efectúe y me pueda llegar a crear problemas. Bueno acabéis de ver que ha acertado el Rising ¿vale? Disculpad por lo... Joder tío el cable este. Madre mía tío. A ver si me responden pronto y me dan una respuesta y... Y esperamos que no tarde mucho a llegar el nuevo. Porque si no así tías... El aniversario va a ser duro ¿eh? Y cambiamos rápido. No tío el cable... Hostias de verdad. Creo que nunca me haya pasado esto tan loco que el cable se desconectase tanto ¿eh? O sea me está ya poniendo ya... Bastante nervioso esto ¿eh? Me cambia al... Al viejito. Pues si me cambia al viejito me parece genial ¿eh? Me parece genial porque yo le selló el Rising. Él ya no me puede lanzar el Rising. Me tiro para atrás. ¡Qué buena esa! No creo que la de aquí para matarme porque ya estamos por la mitad. Y el vellito está... Ese vellito está un poquito escaso... Un poquito pocho de daño. Entonces... Sí, sí. Todo lo que tú quieras pero... Yo no voy a atacar ¿eh? Yo he tenido que ser ya que yo no voy a atacar así que... Perfecto. ¿Acabamos con el vellito? Yo creo que sí ¿no? Pues no, no acabamos con él. Pero bueno... Lo bueno de ello es que... Al rival lo hemos dejado literalmente... En la... En la shit ¿no? Literalmente lo hemos dejado en la shit. Porque el vellito este está uno de vida. Y tengo yo aún el vellito rojo para poder tanquear. Y el... El vellito suyo también está súper tocado de vida ¿no? Aunque vaya recuperando vida de forma gradual... Da igual. Vale, metemos a este ya. No me hace nada de daño, no me hace nada de daño tíos. No me hace nada de daño. Me lanza el Rising sin hacerme nada de daño. Me lanza el Rising sin hacerme nada de daño. Me lanza el Rising si tienes una verde. Porque con una verde me lo puedes eliminar. Pero así... Que nada de dos de Fence Time... Dudo bastante que el vellito este me lo elimines ¿eh? Lo dudo bastante. ¡Hostia! Pues sí. Sí que me lo eliminó ¿sí? Sí que me lo eliminó ¿sí? Pues no confiaba yo en ello ¿eh? Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Lo hizo. Tengo el Batazombis ¿eh? Así que... El vellito ya lo revive 100%. Pues ostras no me esperaba que el vellito suyo me iba a eliminar al personaje literalmente de... De un Rising. O sea... No lo esperaba porque... Viendo el daño que estaba haciéndome el vellito... Y digo ostras... Va a ser algo pocho ¿no? Pero no, no, no. Pudo, pudo, pudo con nosotros. Vale. Me quedan dos combates amigos. Vamos a ver si tenemos suerte. Y hoy pues al menos... En este día... Vemos como canjeo esos 300 cristalinos tan... Tan interesantes. A ver si tenemos suerte. Y por favor que no se me esconecten mucho la pantalla tíos. De verdad... Yo le digo... De verdad... Que... Ya lo sé chavales. Ya lo sé que es muy molesto. Es molesto incluso para mí porque... Yo también hasta dejo de oír el juego. Porque yo oigo el juego al igual que vosotros ¿no? Y es incluso también molesto para mí... El tema de... 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 De bueno... De que se desconecte la pantalla porque... Dejo de escuchar el juego y eso también me molesta a la hora de jugar ¿no? Y... Y claro... Es... Molesto, molesto esto. Pero bueno... A ver si me responden rápido y puedo encontrar una solución y... Y si me dan uno... Pues si dicen... Hey tío... Tenemos dos más aún aquí. Pues tíos... Dadmelos. Dadmelos. Y ya está. Porque si un cable a mí me dura tres años... Estos cables me van a durar hasta el día que cierren Legends. O... O... O ni eso. O... O a lo mejor cierran Legends amigos... Y ni... Y ni siquiera he... He... He acabado de... Joder tío. Por favor. ¿Quieres volver ya tío? A ver si vuelve. Lo siento chavales. Vale ya está. Volvió. Joder. Me sabe fatal tío. De verdad. Me sabe fatal pero... No puedo hacer nada eh. No puedo hacer nada. No le da tiempo eh. A los que he pagado los taps... No le da tiempo. Vale. Podemos cambiar al... Este. Ya lo sé que el... Que el Goku se tanquea un montón eh. Vamos. Cambiamos a este. Y vamos a romperle dos cartas. Para que no me pueda contragolpear... Fuertemente. Movemos. Perfecto. Vamos. No le podremos matar con... Con el... Con la espalda del vellito pero... A menos tocado el rival se queda eh. Ostras. Pensé que me haría el tap pero... No, no. Me dejó el Raizing. Bueno. Me quitarán solamente la primera vida del vellito. Una pena. Una pena. La verdad es que una pena. Una pena. Vale. El vellito esto se lo va a tanquear... Pero tranquilísimamente eh. Y si me lanza la ultimate... Meto a los duales... Para que me cargue el Gautz... Y el Transcendence que... Que entre en cero coma. Aunque es verdad que también te digo... Que sus personajes están con... Mucha vida. Y... Esto quizás pueda ser un... Un verdadero problema. No recuperas el Bannish. Porque si no me hacen los taps... No puedes recuperar el Bannish. ¿Quién entra? Ostras, el vellito. Por Raizing por... Por Raizing a... A vellito y vellito eh. O sea... Yo le quito la primera vida del vellito. Me quito la primera vida del vellito. Bueno. Vale. Es ok. Es ok. Bueno yo tipo pulsar la verde... Y cambiar de personaje... Así eh. O sea... No debería haber tirado tanta... Tanta... Tanta cosa el rival eh. Tanto chance. Pero bueno. Vamos a cambiar a este. Tenemos aquí incluso una carta azul... Que la voy a guardar. La voy a guardar esa carta azul. Perfecto. Y vamos con el Pesamoth. Que es conmeable. Y a ver si podemos bajarnos mucha vida... Del... Del Goku este. No sé. Yo creo que... Esto está hechísimo eh. Vamos. Ostras. Si que pasó rápido el Trascendence. Pensaba que... Pensaba que daría tiempo a pulsar un par de cartitas. Pero no fue así. Bueno pues el Goku este... Lo quitamos de encima eh. Y los demás... Pues ya veis ¿no? Como se han quedado literalmente... Gigatocados de vida eh. Gigatocados de vida. Y ahora vamos con... La Ultimate Skill del... Super Vegito. Y nada. Boom. Boom. Vale. Y ahora pues el Vegito este... Pues nada. Que os voy a contar. Un solo main... De forma... Un poco random la verdad. Esa main no la puedes pulsar así por así. Pero... Vale. Vale. Metemos al Vegito. Y ahora pulsaremos la main y... Y con la main del Vegito yo creo que esto ya está hecho eh. Me quita bastante vida. Pero claro. Al final hay que tener en cuenta que se quita la desventaja del color ¿no? Vamos. Ahora ya le ha hecho quitada la desventaja del color el Vegito. Pues acabamos con este. ¡Yosha! Muy bien. Pues nos queda solo una victoria amigos para... Para intentar... Bueno pues hacer lo épico ¿no? Que sería ganar todas las 6 partidas en el día de hoy. Y mañana pues ya con las 4 que quieren pues bueno intentar... No sé si hacer el pleno otra vez. Porque ya lo hicimos en el anterior Battle Royale hicimos el pleno. Pero si quizás pues bueno intentar el... Conseguir un mensaje PvP y amamarla ¿no? Pues lo tenemos muy bien en el día de hoy ¿eh? O sea solo una victoria más necesitamos. De verdad que sé que es un día algo molesto ¿no? Para ver partidas porque joder constantemente se te... Se te... Se te cierra la pantalla y tal. Le hay algunos showcases. ¿Qué partidazas? Hay partidazas que os perdéis en algunos showcases. Porque como se cierra la pantalla. Se bloquea la pantalla. Se desguenta la pantalla. Por culpa del cable. Yo no la subo. ¿Sabes? Y hay partidas que dices. Ostras he ganado de forma espectacular. Pero como la pantalla a veces se bloquea. Pues digo ostras no lo voy a hacer porque se ha bloqueado 2 o 3 veces. Es molesto para el espectador. Y no lo voy a resubir. Entonces no las subo. Y las borro. En cambio estas de aquí no las puedo borrar. Porque no tengo otra oportunidad. Esto es una partida. Y si ganas GG. Y si pierdes GG también. No puedes volver a repetirla. Entonces el tema está ahí ¿no? El tema está ahí. El tema está ahí de que no... De que esto es cara o cruz. O te sale bien la partida sin el cable que se desconecta. O se desconecta el cable ¿no? Que ojalá se desconectase el cable cuando estoy en pantalla de carga ¿no? Pero desgraciadamente pues no es así ¿no? Bueno vamos con el último rival que me lleva el Bellito. A los duales y... Bueno supongo que me va al Super Buu o al Tenzin Ham ¿no? Así que... Bueno. Mira ves que se desconecta ahora la pantalla. Y que vuelva. Y no se desconecte ya en todo lo que queda de partida. Prefiero que pase esto a otra cosa ¿no? Muchas veces esto me pasa cuando estoy grabando algún showcase ¿no? Pero bueno. Es así ¿no? Bueno pues último. Mira me lleva el Buu. Tío yo la pella que tiene aquí el Buu. No lo tiene Zenkai si después de 4 años que tiene el personaje. Con el Zenkai. Me parece algo bastante bastante loco. Pero bueno. Vamos a ver amigos. Si ganamos la partida. Y ya estaría. Ese ya el cambio. Y yo tengo ya el cambio al Vegetta. Así que lo voy a aprovechar. ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? A ver si me lanzo un poquito de carta. ¿No? ¿No hay cartas? Pues nada. Vale. Vamos a meter al Vegito. Sí. Vamos a meter al Vegito. Lo malo de esto es que es giga previsto. Bueno igual no. A ver. Ah pues no. No me cambio. Vale. El rival también te digo que no parece que tenga muchas luces a la hora de jugar. Porque está haciendo unos movimientos que la verdad es que dejan mucho que desear. Y el Rising literalmente lo tengo ya a nada. A no ser que tarde en 40 horas a darme lo que es. Esperemos que no suceda eso ¿no? No veo muy avispar al rival ¿eh? ¿Qué queréis que os digo? Vamos. Vale. Sigue tirando... Creo que sigue tirando el cambio ¿no? El anticambio. El anticambio. El anti... El anti... Sí. Literalmente el anticambio ¿no? Está bien dicho la palabra. Vale. ¿Volverá ahora tranquilos? Vale. Voy a lanzarle la ultimate ¿eh? Voy a lanzarle ya la ultimate y intentaremos acabar con él. Y si veo que la partida se complica con los duales esos pues enchufa ahí el... Ah no pues mira me lo meto ya. Pues nada. Vale. Fuera estos. Bueno. Me ha regalado la partida ya el rival ¿eh? Me ha regalado la partida ya el rival. La verdad. Vamos. Ay que pena ahí ¿eh? Casi hacíamos lo épico con el Vegito ¿no? Bueno pues amigos. Con alguna que otra dificultad por el tema del cable hemos conseguido las 6 primeras victorias del Battle Royale. La verdad es que ha sido bastante fácil. No nos hemos encontrado a alguien que nos ponga en aprietos ¿no? Creo que hemos jugado a un nivel bastante alto la verdad. Y bueno. Pues vamos a intentar pillar todos los cristales que tenemos aquí. Que ya son 7000. Y a raíz de ahí. Pillaremos también el tema de las misioncitas que tenemos. Por aquí. ¿Vale? Y ya tendríamos de momento ya lo más importante del Battle Royale ¿no? Que básicamente pillar los cristales para el tema del aniversario ¿no? Que el aniversario está muy cerquita y todo eso. Así que pues nada chavales. Mañana nos vemos por aquí con los últimos 4 combates. A ver si conseguimos el mensaje PvP. Y si podemos incluso optar por el pleno de victorias pues lo optaremos. Si no pues no pasa nada. Que ya sabéis que yo rayarme no me rayo en absoluto por el tema del pleno de victorias. Así que pues nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo siento por el tema del cable. Pero es algo que se escapa de mi mano. No puedo hacer mucho más ahí. Y nos veremos ya amigos. Proximadamente por aquí. En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Que será un showcase. Y luego pues los últimos 4 combates de Battle Royale. Que ya os los subiré el martes ¿vale? Así que pues nada chavales. Portaos bien. Chao, chao.